Llegó la hora, gente. ¿Estás listo, Bel? Sí, Hoppo y yo vamos a jugar juegos de mierda, ¿no? Sí, juegos de mierda y vamos a empezar con Age of Barbarian. Yo vi mucha gente jugando esto y diciendo lo pendejo que era este juego. Sí, es tan malo que yo quise probarlo. Lo quisiste probar. Porque me recuerda a Conan, hasta la música es épica, boludo. Sí, pero el problema es todo lo demás. Empecemos, vamos a probar. Estoy en mi habitación, entro y aparecen estas dos opciones. Diciendo, quiero pasar tiempo contigo o quiero pasar tiempo contigo. Creo que la decisión que yo tomaría es la del tipo. Así que vamos a elegir. ¿Puedo elegir a dónde mierda voy o...? No, creo que es el mapa. Explora. Explorar. Soy tan fan de Schwarzenegger que lo elegiría a él antes que a una mujer. Así que... Mirá cómo se repite. Este puto de acá es el mismo puto que está muerto acá, boludo. Están todas repetidas, negro. De hecho, los de atrás son los mismos. Qué pendejada. Bien. La cueva sagrada, vamos. Vamos a la cueva. Nuestros enemigos no han encontrado la cueva. Y era como, acá está la cueva. Obvio, la cueva, boludo. Metiste a la vista. Sí, cómo no voy a meter... Mirá, viejo, te aviso que yo no estoy para... Tenés que abandonarte a vos mismo hacia el amor de la diosa. Bueno, si la diosa está buena... Mirá a esa esteta, yo soy el rey de voto de esa diosa. Vamos, carajo. La que te da la vida. A ver, yo le doy todo. Todo le doy a la diosa, boludo. Es Conan. Cantá la canción del dibujito de Conan. Conan. Ouais. Adventureré. Conan. Uh, matálos. Warrior without fear. Jee, mal. Ah, ah, yeah. I can't destroy you. I am here. Come on. Kill me. Come on. Matálos. Empezá a hacer los mierda, dale. Es el lag de poder, de juego. Épico es el lag, boludo. Vamos. Vamos. esas peleas épicas boludo vamos y voy a cagarme en este vaso y en este pedazo me entran por el culo las cosas este salto de bárbaro bueno si me muero porque pruebas este juego no que barbaridad sería horrible que alguien no sé se cagara en estos cadáveres boludo que es esto algo algo me cago en esto y nacen una hierba que me entra por el culo si no se para no sé por qué se les ocurrió que ahora mira acá el fondo es rojo no y hay un muro de madera que es esta ventana porque está verde de fondo es el limbo boludo y que estamos en un avión hay pájaros hay nubes verdes y cambió completamente no sé nada no sé eso esta vuelta la vuelta que daba esqueleto en el dibujito de gina a ver culo muerto mi culo no tiene comparación con tu feo ahí está que tenía en tesoro no hay nada boludo ya me fijé trate de cagarme en la caja trate de saltarle a la caja no hay nada bueno a la mierda que al pedo que te hacen entrar a estas casitas y eso qué es ahora puedo pagar en las calaveras estoy apretando todos los botones y mi culo no hace nada bueno a la cabeza de ahí de mioto clavadas mira wow te moriste boludo pasame bueno yo estoy muerto así que le toca a jopo como mierda iba a saber que eso había que saltarlo mira parece ahora me toca a mí de nuevo a ver como hay que saltar esta mierda acá está pasando algo mi sentido conan me dice que acá hay algo no esas tetas nadie va a tocar esas tetas porque me muestran el culo de los malos jesus deja de mostrarle la misma imagen editada un poco no más ay por favor abel salva a mí si me salvas voy a otorgarte todo lo que quieras ya te salvo oh 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 qué carajo nadie va a aprovecharse de esas tetas salvo yo boludo oh 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 i will kill you i will kill you now esa cara oh 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 me ha salvado gracias ahí está un poco fea la mina igual es raro es raro es un juego raro me dejan tomar de su y mira qué capo que soy boludo Si la hago a mi novia yo cuando le voy a dar Digo Y eso fue todo Eso fue todo Y bueno ¿Qué es esa calavera? Tengo una calavera Salvé a una mina en tetas de dos malvados Y mi premio no son ni un beso Ni una chupada, ni tetas Es una calavera, metétela en el culo La calavera Ah, tengo, ah, mirá ¿No tenés un inventario para comer? Esto es, ah, sí, tengo Comete tu pollo Que tenés hambre Oh, Abel, este cuerpo Es todo lo que Youtube quiere Oh Qué fija, mirá Wow, la devastación, boluda La misma foto 20 veces Eso es lo que veo yo en la parada del colectivo todos los días Mirá esa mano de Dios que me dice a dónde va, boludo Dios te está guiando tu camino Wow Está todo prendido fuego a pesar de que no hay pasto para que se prenda fuego Porque estamos en un desierto No sé si es fuego, creo que es humo rojo Cuidado Cuidado La música La pelea épica de Abel, boludo Me empujaron Guarda, eh Tenés espadas y hachas Cuidado, Abel Nuestra estrategia Esa Cuidado Cuidado El poder de paz Es tan malo Es mi turno Dejate a vos si lo podés hacer mejor Eh, es mi turno Eh, eh Toma eso Que verga de combate ¿Con qué ruedos? Te pone con uno de los batillos de arriba Te pone música épica pero es una pija Toma eso Die monster You don't belong to this world Toma Uy no, para el otro lado Se controla para el orto esto, boludo Es una mierda Hace mucho tiempo que sentí unos controles tan malos ¿Quieres rendirte? No, ni en pedo No way Yes, please Yes, please Educado Si Ah, mirá ¿Por qué hay alguien que habla ahora? Mirá ese culo Cuidado con el gordo del culo, boludo ¿Qué? ¿Qué carajo tiene el poder de desaparecer y aparecer? Toma eso, Gordin Flo Eh, eh, eh Toma eso, dije ¿Y la música? No sé Se cortó todo Y no puedo manejar Buenísimo Eso significa What? El juego Decidió cortar la música Y sacarle el control a Hoppo recién Toma, tu turno Genial Estoy ansioso ¿La música dónde está? Anda para el culo este juego Anda mal, boludo Dame, dame No way, no way Una vez más Dale, la próxima me toca a mí Che, pero están dando para el orto No hay música ahora Guay Vos matalo, vos matalo Y la música estaba épica, eh Sí, estaba tan épica que estoy Tiene un montón de vida La música... ¡Woooh! Boludo Pará, no, yo lo mato A ver Yo lo mato, yo lo mato No, tenés de matarlo El secreto es defenderse, mirá Ya ve Me encantó como funcionaba eso Así, boludo Puto Demostrarle que el que él tenga un culo más grande que el tuyo no significa que Me encanta cómo se está rompiendo este juego a medida que lo vamos jugando Pero, pará Pero... Puta madre que nos parió, loco Dale Hoppo, usa el poder de Mission Start Ahí va, la puta madre Pará que tengo a todos atacándome Son sus... ¿Qué onda? Anda para el orto, se desaparece el chabón todo el tiempo Pará, pará, pará Te voy a matar, cueste lo que cueste Esta es la versión bien hecha, supuestamente, del juego Ahí va, ahí va, ahí va Hoppo, épico Sí Gloriosas batallas Muy gloriosas Dale, la puta que te parió, loco Le faltaba nada, no, no, no You are dead No, no Y mirá Vení acá Están andando para el orto este juego Ahora va a ver Creo que este es el juego más roto que jugamos en Mission Startup hasta ahora Eh, eh, esas patadas tienen menos fuerza que una patada de un nene de 5 años Tomá, 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 mirá, 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 como Oh, my God Tomá Oh, por Dios, se cuelga todo el tiempo Tome, nadie puede vencerme Tu computadora, que es muy moderna, no soporta el poder de Age of Arbaria Por eso se cuelga Tomá, tomen eso Wow Mirá que capa la pose de victoria Mirá, hasta me dio un logro de lo grosso que se volvió Wow Oh, yeah Hoppo se paró en una pila de... ¿Cómo hiciste eso? Sí, boludo Nadie podía resistir la furia de Hoppo y Abel de Mission Startup Nadie en YouTube Entonces el silencio en YouTube se esparció Y las sonrisas de huidas rotas y darks y pensamientos oscuros Mira, la chica ya me saluda Esta narración es tan estúpida que no se puede creer Y todos parecen strippers Los tipos parecen strippers Sí, boludo Las minas parecen strippers 8% del juego Es un mundo sexualizado O sea Ay, qué mal O sea Están todos sexualizados ¿Quién duerme así? ¿Qué tipo de supervivente sos? ¿Por qué hay dos lunas? ¡Uy, despertate! Mirá todo lo que te va a llevar a despertarte Mirá todo Te van a coger hasta que te despiertes Tu culo de bárbaro va a quedar lleno de semen No llega, boludo Además no me dejas hacerlo más Te van a pasar Te van a mear, boludo, mientras estás dormido ¿Perdiste? ¿No? ¿Fuiste capturado? ¿Por qué no te despertaste? Una noche muy mala Con una fuente muy mala Sí, una fuente muy mala Los personajes no tienen sombras Bueno, me capturaron Es lo que le pasa a Hoppo todos los días Te dormís en la plaza y te pasa eso ¿Y qué, perdiste? Ah, bueno ¿Qué, perdiste? ¿O qué consecuencias hubo por eso? No sé Creo que perdí ¡La araña! ¡Oh my God! ¿Recuerdan cuando Conan luchó contra una araña gigante en las películas de Conan? Pateala Pateas araña ¡No! ¡Me quiere patear! Tomá Sangre roja Estoy envenenado Igual que los humanos Vamos a meternos a la cueva de las arañas Todos sabemos que las tarántulas tienen sangre roja La sombra ¡Guau! ¡Tecnology! ¡Uy! ¡La puta! ¡Me asustó! ¡No! Te arrancó la chuta de una mordida, boludo Es un juego de mierda, boludo Esto fue el Age of Shit ¿Do you want to surrender? ¡Yes, please! ¡Make a la noche! ¡Institut! ¡Buenas gracias! ¡Ja, jajajajajajajajajajajaja! ¡Ajajajajajajaxjaja! ¡Ajajajajajajajajajajajajaja! ¡Ajajajajajajajaja! Tine, 10,10, 10